ha sido cerrada. En este momento, todos los teléfonos celulares y aparatos electrónicos deben ser apagados. Gracias. Ladies and gentlemen, the door has been closed. At this time, all cellular phones and electronic devices must be switched off. To fasten your seatbelt, slip the metal tip into the buckle and tighten the strap. To release, simply lift the lid. If you are holding a child, fasten the seatbelt around your waist, place the child on your lap and wrap your arms around the child. En caso de ocurrir una pérdida de presión en la cabina, todos vamos a requerir de oxígeno suplementario. Para ello, los compartimentos localizados en la parte superior se abrirán automáticamente, poniendo las mascarillas a su alcance. Jale la mascarilla más cercana. Colóquela sobre nariz y boca. Ajuste la banda elástica a su cabeza y respire normalmente. Si viaja acompañado de un niño o de alguien que requiera...